Ni es el arte de sangrar Alguien sabe que siempre que llueve es domingo Él escucha los martirios de un mañana sí lo es Y es el siglo mal vestido del que sí hay un después Es el niño maldito que nunca verás pertenecer No asuma sus culpas, más dudas querés Por este semestre es que el mimo gritó Nadie encamina Por la cima de una quimera Que era el pero del menos Del menos más Yo Nadie asesina Por la cima de cien mil rimas Él no es nada, no es nadie Ni soy yo Y mirás a los costados Hacia un par de cachetazos No te veo, no te encuentro No pregunte quién sos vos ¿Quién sos vos? 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 Y crees en estar despertando riendo y descalza, lejos, lejos de casa, no tengo nadie que me acompañe a ver la mañana, y que me den la inyección a tiempo, antes que se me pudra el corazón, y calientes esos huesos fríos.